Sonisur En esta falta, que hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Fue el corazón de mi Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto soñaba, que jamás me volvería a pasar Qué rico Vaya ¿Pero de qué manera? He estado preguntando, yo que ni lo pensaba Y me lo sorprendí No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? El corazón de mi Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Sin tus besos y caricias Pensé que nunca me volvería a morar de ti, mi amor Mambo Y un saludo Para mi compadre Alexi Guinares Vaya compadrito Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar